... Cuando nos íbamos a la pausa en esta conversación con Rafael Fafataveras, que fue miembro del 14 de junio, teníamos a Peres Collado en la pantalla. Él decía que estuvo 49 días sin poderse bañar, desnudo, sin lavarse la boca, y hablaba de lo que se alimentaba. Entonces usted dice, él fue el primer preso del 14 de junio. ¿Cómo fue que le descubrieron a ustedes? El 14 de junio fue un momento que se desarrolló, sobre todo en la vacación del 59. Y nosotros, que veníamos trabajando en la Iglesia Católica, nos metimos con Manolo y con Minerva, primero por las relaciones que teníamos con ella, y teníamos muy buenas relaciones personales, pero Manolo y Minerva vinían en Montecristi, y entonces Minerva simuló que estaba enferma para venir a su casa, y justificar que Manolo viniera todos los sábados de aquí a ver a su mujer, y era una forma de justificar su contacto con el camino. Y en la casa de Minerva entonces estábamos nosotros yendo a saber de ella, justificándonos en el jardín de su casa, conectarnos con todas las otras cosas. Así, en cierta medida, yo fui también un mensajero de ello, para hablar con el padre Exilio Moya, de Jesús Moya, que estaba en Tenares, con todos los otros curas que tuvieron comprometidos en esa época, con los seminaristas, a nivel de que en esa época era seminarista, Vinicio Díazla, que era hoy por Santiago. Y nosotros fuimos, incluso los tres pachicos, Ezequiel y yo, a la casa del Cardenal Abarranca, y él era un hombre comprometido y muy entusiasmado. ¿El Cardenal Veras? El Cardenal, no, el Cardenal Sibaeño. Ah, pero entonces era el obispo de la diócesis. No, él era seminarista en esa época. Ok. Y entonces, en ese sentido, él era un comprometido y muy agitador. ¿Está hablando de Nicolás? De Nicolás. De Jesús López Rodríguez. Nicolás López Rodríguez. En ese momento era seminarista, contemporáneo de nosotros. Y el cura Daniel Cruz Hinoa, un hombre que la Iglesia Católica ha tratado mal y que no ha recuperado como una muestra honrada de dedicación a este país. Murió hace poco. Pero él era el activista principal en esa época del movimiento entre los religiosos. Y estaba en el Obispado de Santiago, que era Monseñor Polanco. Polanco Brito. Y con Polanco Brito yo tenía una relación especial porque la primera vez que él fue como obispo a Salcedo, yo era monaguillo, y yo fui que le acompañé a él en una jornada de confirmación por todas las montañas. Entonces, en ese ambiente así, de integración, es que se convoca, ya con la ubicación en muchas provincias de la Resistencia, se convoca un encuentro en Mao, el 9 de enero, en la finca de Charles Bogart, para tratar de coordinar el movimiento. Como Minerva de Salcedo, ya fue la que fue junto con su marido. Ahí estuvieron Leandro Guzmán, que era cuñado de Minerva. Ahí estuvo un conjunto de gente que representaba a todo el país. Y ellos decidieron, ahí, el 14 de junio, primero, llamarse 14 de junio en reconocimiento a los expedicionarios que habían llegado ese día, del año pasado. Y dos, a sugerencia de Minerva, asumir el programa que ellos trajeron. Y entonces, el 14 de junio, sube como una continuación de ese esfuerzo, de la expedición, llamándose 14 de junio y asumiendo el programa que trajeron los expedicionarios. Por eso que quiero decirles, el 14 de junio vamos a tener un programa especial aquí, con personas vinculadas ese día. Muy bien. Y el próximo lunes, voy a tener de invitada a la única viuda de uno de los sobrevivientes, de los justiciadores, porque todos fueron asesinados, ultimados, a excepción de dos de ellos. Y entonces, ella viene junto a sus hijos. Como no podía ser hoy, el lunes, le vamos a tener aquí. Pero vamos a tener, digamos, varios programas. Porque en esta época, Fafa, notamos, hay mucha gente que está hablando, por ejemplo, en el chat que tenemos, y habla de la gente joven, de nuestro país, que desconoce. Pero también hablamos de un sentido de la impunidad, que creo que se hereda desde ahí. Porque, si nosotros miramos el caso argentino, por ejemplo, todavía hasta hoy, hay gente de la dictadura que está siendo procesada. Y en Chile también. Miramos el caso chileno. Entonces, uno ve, República Dominicana, cómo los que fueron, cometieron todos esos actos, heredaron el poder, todo lo contrario. ¿Qué pasó aquí? ¿Y cuánto nos ha costado eso para la democracia que tenemos? En mi introducción, yo hablaba del rastro histórico del autoritarismo y de la sumisión que había en la sociedad dominicana. Y que Trujillo era la culminación de ese hecho y que el poder decidía, controlaba, y nosotros veníamos de la esclavitud, el colonialismo y la dictadura. Y que el alma de los dominicanos estaba penetrada de esa experiencia. Trujillo la consolidó. Y no tuvimos a la muerte de Trujillo el tiempo de explicarle al país lo que teníamos que dejar atrás y los valores de la dictadura quedaron presentes en el alma dominicana. Ese hecho de que la gente todavía cree que el poder es para aprovecharlo, porque Trujillo mostró en el poder que se hizo dueño del país, se apropió de todo y la gente que con él tenía acceso al mando también lo aprovechó para enriquecerse. Quedó proyectado en la sociedad que el político que va al poder y no lo aprovecha es un pendejo porque la noción era que el poder es para aprovecharlo. Es una derecha trujillista. Aquí entonces Bónton tuvo tiempo de explicarle al país lo que era la dictadura ni cómo había dejado valores que había que erradicar. Y entonces los yanquis intervienen y traen a Balaguer que restauró todos los valores del Trujillo. Hoy día la sociedad dominicana está todavía marcada por el impacto no tratado de la cultura trujillista. Bueno, una cosa por ejemplo la impunidad para los que ostentan el poder el hecho de que se considere que el Estado es un botín. Yo estoy mirando con mucha preocupación la divulgación de todos los empleados privilegiados de la gente que gobierna en este país. O sea, que te digan que un muchacho joven está ganando 394 mil pesos constituye un insulto para los otros. Trujillo hizo a su hijito Radamé lo hizo capitán de 7 años y lo vestía con el uniforme militar. Ya no lo hacen a los 7 años pero adultos lo que quiero decir es que usaba el poder en beneficio suyo y en promoción suyo. Eso nunca se trató como una desgracia sino como una muestra que todavía tiene vigencia. aquí nadie ha tratado de sacarnos de encima la herencia de Trujillo con un régimen que imponga la ley la autoridad la transparencia la rendición de cuenta o pagar por su culpa. Eso está pendiente. Este país tiene que salir de esta herencia autoritaria. Eso es lo que permite que tú veas a un presidente burlándose de este país queriendo modificar una constitución que él mismo modificó para quedarse y luchando él y su gente por quedarse en el poder porque temen que en esta época aunque aquí no he llegado en América Latina hay una muestra de que se acabó el relajo de que el poder puede hacer lo que le dé la gana y por eso yo entiendo a Danilo que sabe que si él deja el poder su suerte está marcada por un ejemplo 17 presidentes presos y uno suicidado para que no lo humillen porque él no podrá evitar que aquí también sin cuenta las razones por las que aquellos fueron condenados por cualquiera que estaba a la Odebrecht al lado de Danilo en el palacio estaba a la Odebrecht y esa es una herencia del trullismo el que tenga el poder no le importa la ley ni la constitución todavía yo sigo diciendo que ese es un impacto de la herencia trullista quisiera irme a la pausa Fafay y continuar esta conversación con los testimonios tenemos más testimonios que recuperamos les recuerdo del archivo general de la nación testimonios orales algunas de estas personas ya no viven pero quedaron sus palabras y hay que recordarlas a veces en ese régimen hasta los los hijos chivoteaban a los padres tú sabes porque era una cuestión tan terrible que todo el mundo tenía miedo todo el mundo tenía miedo una cosa demasiado demasiado rigurosa de jereña en mi país qué tristeza candela candela Armando Álvarez le dieron un maltrato allá en la 40 desde que entró al pasillo era galleta y golpe un señor mayor de ambos lados y a él y a los otros también le dieron muy maltrato allá mucha tortura mucho golpe investigando a Armando Álvarez a Armando si le dieron galleta ahora recuerdo este viejo pero no es un muchachito pretendiendo tumbar el gobierno y cosas pero de ahí en adelante después nos preguntaron a nosotros y este señor entonces nos mandaron a la a la cárcel de la 40 ahí duramos tres días a pan y agua y ahí era un sufrimiento terrible porque ahí noche y día grito y y maltrato y tortura y sufrimiento era peor el oído a otro bando a nosotros nos dieron tres velas y corriente en la silla eléctrica el alimento que nos daban era como una sopa de desperdicio de animales de res una sopa con harina harina del maíz y luego con el calor con los coches así ¡pum! salían unos unos aseos una cosa de la harina y el calor de la solitaria y ese era lo que nos daban ¡pum! y salían unos que no era pus era el calor entonces después todo eso juntivo ahí duramos como un mes con poca alimentación frente a mi casa vivió un señor que era senador estaba casado con una señora que había sido compañera de escuela de mi madre y me dice ella fulana mengada salíamos todos de la escuela y nos repartíamos el señor le negó el saludo a mi madre mire el miedo donde llegaba cuando a mí me cogieron preso yo viví en la calle Santiago en Gascua los vecinos se sentaron de espalda me estaban buscando por todas las calles de la ciudad con retrato pero yo había salido con unos amigos yo vivía en la calle Santiago 37 entre Cervantes y José Joaquín Pérez y ¡grrrr! cuando yo llegué y el que me fue a buscar eso eso de las roces esa gente que mataron la mirada y cuando yo no sabía la existencia de ese de la 40 aquí llevamos el paquete cuando el paquete llegó fue a patadas limpias recuerdo que un día me sacaron a interrogar y me dieron una pescozada tan grande que yo iba directamente al filo de un de un escritorio y uno que estaba ahí me dio una patada que me zumbó por allá y dijo uno que estaba ahí ¡no! todavía no tenemos orden de matarlo vivir febles la cosa como es ¡no!